¿Qué es el golondrineo? ¿Qué es el golondrineo? Para cualquier club lo vea y se interese, además de que antes de llegar a Bolívar se lo habían peleado, el Cerro Porteño, el Sol de América, te acuerdas, en Paraguay. Así que ofertas seguramente están de pronto, en este momento volando tendría que decirte, pero ninguna aterrizada. Y lo del Atlético Nacional no es verdad, no es real que tengan una oferta formal por Da Costa.